Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de estar acá. Y bueno, igual fue como un cacho ganar el concurso. Y la canción que vamos a tocar ahora es con la que ganamos el concurso, por si acaso. Y se llama Medicina Cajen y habla así como de descargar programas ilegalmente por Internet. Esto es Medicina Cajen. Medicina Cajen Medicina Cajen El otro día fui a la consulta del doctor Medic para buscar una solución al problema del corazón. Sentí un vertido y desarrollé un espíritu conformista. La secretaria me sonreía y el doctor no aparecía. Estuve cuatro horas esperando mientras él estaba en colación. Medicina Cajen En la consulta el doctor me hizo preguntas de la vida en general. Yo solo decía que no entendía todo el vacío de mi interior. Y me dijo yo, tengo la solución. Toma, ¿qué es esto? Toma. Es Medicina Cajen. Solo debes descargarla y pronto verás. Ya. El proceso le descarga un montón de logaritmos y el corazón. Medicina Cajen 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 Agrizo tu ulcitario Agranda tu pene en dos semanas Diez trucos para borrar las arrugas, señores Dile que sí al Chidri, Chidri. Abre de tres ejercicios para bajar de peso en un solo día. Me encanta mucho Whey Protein. ¿Están cansados de las dietas? ¡Chavilla, Chavilla! ¡Ya listo! ¡Y afuera! No se ve internet No se ve internet No se ve internet No se ve internet El doctor me diud y me saló Mi alma sucia la limpió Ve que un mil claves por minuto son necesarias para entender El mundo del internet El mundo del internet No se ve 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 internet Gracias.